Estamos ahí trabajando para este sábado, que va a estar la primera edición de Vuelta al Barrio, del ciclismo infantil, así que ya ultimando detalles para que salga todo lo mejor posible y que bueno, esperar a los chicos que se hagan presente. Es a partir de los 3 años hasta los 14, así que va a haber categoría para todos, para chicos y chicas. Va a ser ahí por las calles alrededor del Zoom, así que depende de la categoría, se van alargando los circuitos y las vueltas. Es más que nada invitar a los chicos y a la familia que sea presente y que apoya a los chicos para que sea una fiesta del ciclismo infantil ahí en el barrio. Y el tema para pagar la inscripción, que son 30 pedales, va a ser el día de la carrera hasta las 14 horas. Hemos logrado ya en poquito tiempo hacer grandes cosas con el club, tenemos nuestra personería jurídica, que bueno, que nos avala a nivel provincial, digamos, como club. La verdad que también con eso estamos contentos, por eso estamos trabajando con muchas ganas. Y bueno, el deporte es la herramienta para los chicos, para que tengan otra oportunidad, tengan el día de mañana, tengan un futuro más prometedor, como decimos. No solamente estamos haciendo ciclismo, sino que estamos jugando a nivel AFA en la Liga del Oeste de Jut, con el club. Estamos haciendo boxeo, jiu-jitsu, MMA. Bueno, tenemos también el profesor acá, que bueno, que es también nuestro motor también, porque es una persona muy capaz. También como Kevin y su padre, que es el Laco, que le decimos nosotros, se han incorporado a la comisión de ciclismo, que también es importante para que los chicos tengan diferentes... Una hora más en el club es una hora menos en la calle para los chicos. Entonces apuntamos a que los chicos salgan adelante. Y bueno, tenemos al profesor de jiu-jitsu, de MMA, que puede también contarte un poco su actividad y bueno, que él te cuente un poquito también lo que está realizando, su trabajo. Bueno, Cote, todos te conocen como Cote, así que te vamos a presentar así. Ya es el nombre por el cual ya todos te identifican con varias actividades proponiendo también el barrio. Nuestro club tiene un espacio de aprendizaje y práctica de diferentes disciplinas, ¿no? Y en lo que refiere al deporte de contacto, haciendo hincapié, bueno, en el jiu-jitsu. Quien está a cargo de las clases es un Faiza Azul de Marcos Vidal, ¿sí? Y bueno, tratando de llevar un deporte novedoso a jóvenes con estado de vulnerabilidad. Y la parte económica, ¿no? Que nos afecta a todos. Y bueno, con pocos recursos hicimos mucho y tratamos de esto, ¿no? De hacer hincapié en la familia, de que el deporte, la familia, sacar a los pibes en la situación de callejeo, que están expuestas a todo, ¿no? A la droga, a las experiencias riesgosas. Y bueno, tratando de aportar desde nuestro humilde lado en el deporte, haciéndolo social. Gracias. 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 Gracias.